Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy dentro de la sección de ¿Quién es? os vengo a hablar de Spider-Woman y concretamente de Jessica Drew Pues bien, este personaje realmente no tiene ninguna relación directa con Spider-Man Jessica Drew cuando era pequeña sufrió emendamiento radioactivo y sus padres que eran científicos le pusieron un soraránido y esto hizo que quedase en una especie de letargo en el que salió ya como adulta con los poderes de una araña o similares son poderes relativamente parecidos a los Spider-Man, o sea, tiene agilidad, tiene fuerza se puede pegar a las paredes y luego tiene poderes muy diferentes tiene una especie de picotazo eléctrico que se parece pero no es diferente al de Miles Morales y también tiene poderes que puede utilizar pero monas para influenciar en ciertas personas realmente es un personaje bastante interesante ha aparecido durante los años 70 incluso tuvo serie de televisión propia pero es un personaje que ha ido y ha tenido sus idas y venidas digamos así en Marvel ha tenido momentos que ha tenido muy poca importancia y momentos en los que ha tenido mucha por ejemplo durante la invasión secreta fue uno de los personajes primordiales porque representa de que la reina Skrull había sustituido a Spider-Woman durante muchos años y pues eso cogió mucha importancia en ese momento y sobre todo cuando volvió últimamente ha tenido bastantes series ahora por ejemplo Jessica Drew es una madre soltera un personaje bastante profundo pero ya digo que no tiene mucho que ver con Spider-Man aparte de que sea un personaje que tenga sus poderes relacionados con las arañas como podéis ver es un traje muy icónico así con una capucha con el pelo por fuera porque claro imaginaos ser mujer y llevar máscara y tal cual se te engancharía todo es curioso yo creo que es un personaje que vale la pena poder leer algunos de sus cómics no hay ni buena saga que sea muy muy conocida de Spider-Woman realmente pero es un personaje interesante y me gustaría que supierais un poquito más de ella por eso he decidido hablar sobre Spider-Woman en esa sección pese a que no es un personaje que tenga relación directa con el Spider-Man de toda la vida sí que en Ultimate Spider-Man hubo un clon femenino de Peter acabó teniendo el nombre Jessica Drew pero ese sí que es diferente al de Universo Clásico que como ya os he dicho no tiene nada que ver pues nada ¿qué os parece? os hablaréis sobre otras Spider-Woman como Julia Carpenter o Matrix Plankin en otro momento dejadme un comentario como siempre suscribiros dadme un like y saludos a los aráñidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!